Este es el ritmo para coros rápidos que necesitarás para esta canción. ¿Qué hace la mano derecha? Simplemente tocar los acordes, recordemos que hay acordes que están en posiciones diferentes de su posición natural y esto es porque nos ayudan a acercar los movimientos y no es más que el tema de las inversiones. Y esto nos ayuda también a entender lo siguiente. Los acordes que utilizaba en el ejemplo anterior eran Re mayor, La mayor, Sol mayor y básicamente lo que hice fue cambiarle de posición, miremos, quinto grado, segunda inversión, posición natural y vamos a mirar este acorde de Sol mayor, primera inversión aquí. ¿Qué también hice? Agregar la octava en la inversión que estuviera. Y simplemente mente era eso. Ahora, ¿qué hace la mano izquierda? La mano izquierda hace los bajos de los acordes. Recordemos que en la progresión de acordes que expliqué hacía referencia a los bajos, primer y quinto grado. Vamos a mirar entonces el acorde de Re mayor. Vamos a mirar aquí, primer y quinto grado serían o corresponderían a las notas Re y La. Vamos a mirar el acorde de La mayor en su posición natural, primer y quinto grado, La y Mi, lo tocaríamos en la octava de abajo, más bien entonces en la parte grave del instrumento. Y el tercer acorde, posición natural, acordes o notas más bien, primer y quinto grado, Sol y Re. La parte grave, Sol y Re. Y ahora ya teniendo claro qué es lo que hace la mano derecha y la mano izquierda, vamos a combinar ambos elementos. Tengo entonces la inversión del acorde de Re mayor. Vamos a mirar muy bien qué dedos son los que tocan cada nota y vamos a mirar este acorde, recordemos los bajos del acorde de Re. Tocamos bajo, luego acorde, bajo, acorde, bajo, acorde. Podemos hacerlo de esta manera. Responde más rápido. Esa es la parte 1, pero podemos utilizar el siguiente patrón. Acorde número 2, acorde de La. Y este sería un tercer patrón. y tercer acorde. Y tercer acorde. Y tercer acorde. Y tercer acorde. ¡Gracias!